¡Sabor! 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 A Draguevets je a osnivač, a lasnikovog kluba. A mi es importante, es que es que es un solo club, de los trabajadores que se han empezado a fokera de la juguera, majejera de los jugadores, Tenemos históricos momentos, históricos успes que no se podía recordar antes, pero hoy en día es muy conocido y desde el país, desde todos los institutos adecuados. Esto podemos ver aquí, desde la ciudad, hasta la construcción de la refleta, hasta la nueva llave, y muchas otras cosas, la construcción de la ciudad. Hoy en día estamos en el principio de la ciudad y tenemos un nuevo, un buen, un buen entrenador, y el centro, y el estadio, en el que se va a ser muy pronto, para la superliga, cuando se va a acabar con la superliga. Y esto es un parte de toda la plana, debido a la historia de la historia, y debido a la relación con nosotros, que nos ha dado la decisión a la mejor nivel. Nosotros no somos escuchados, la ciudad de Kraguevac, nos ha llevado a la mixta en el objetivo y nos ha dado la decisión de hacer un nuevo estadio en otro lugar. Todos los medios saben que se va a hacer en este campo, y este estadio de Chikadača es un centro de entrenamiento, un buen centro para el futbolismo y creo que es la primera decisión. Ahora vemos la realización del entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento. ¿Puedo esperar algo más? Por ejemplo, el principio de entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento? ¿Cuál es el año? Yo esperaba que el año tenemos que tener información específica. Nosotros lo realizamos en el entrenamiento de entrenamiento. Nosotros estamos trabajando con el plan de entrenamiento de entrenamiento para este área, para que podamos retirar los objetivos de entrenamiento que son necesarias. Después de eso, obviamente, en el pasado, se realizamos reprojetivo de entrenamiento de entrenamiento, así que esperamos que el año tenemos que tener más información específica. No es solo que el año se empiezo de finalizar. Gracias.